C-R-U-C-T-A-I-N-E-O Salud y Chaco Tú te creas que te gusta el reggaetón Y te abocas que te roce el pantalón Y ahora quieres que te ponga loca mami Vente conmigo No tengo lo que tanto estás buscando No sé lo que te estás controlando Y ahora quieres que te ponga loca mami Vente conmigo Mami vente y no pienses en otra cosa más Quiero que te sueltes, te quiero calentar Y si tu piel con la mía se empiezan a rozar Acerca a ti verás como yo te haré verla Quiero que seas mi roba Déjame escolar ese cuerpo de Coca-Cola Y con solo verte chula me imagino muchas cosas Yo sé que tú buscas que te asoci y que te comas Y el que te devora el que te lame tu completo Vena quiero ser el dueño de tu monumento Y si tú me echas la regla yo pongo el procedimiento Vámonos a fuego si te gusta lo violento Y vamos suavecito mami como a ti te gusta Vamos despacito si te gusta lo que buscas chula Déjame tocarte con dulce Mami vente conmigo y vivamos una aventura Mami esta noche es tuya quítate la ropa no quiero que disfrutas Mucho bla 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 y nada de blu blu aquí tengo la boca Nos vamos pa'l club Mami vente conmigo y vente conmigo y vente conmigo y vente conmigo y no pienses en otra cosa Mami vente conmigo y 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 vente con Siente, sube la baja, la quiero verte, y en la cama completa comerte Tú, te arrejas que te gusta el reggaetón, y provocas que te roce el pantalón Y al que eres que te ponga loca, mami, vente conmigo No tengo lo que tanto estás buscando, no sé lo que te están descontrolando Y al que eres que te ponga loca, mami, vente conmigo Mami, vente y no pienses en otra cosa más Quiero que te sueltes, te quiero calentar Y si tu piel con las millas se empiezan a rozar Acerca a ti verás como yo te haré temblar Quiero que te sueltes, como yo te haré temblar Mami, vente y no pienses, mami, vente y no pienses Quiero que te sueltes, en otra cosa más Más No pienses, mami, vente y no pienses, mami, vente y no pienses Gracias.